y ahora para aumere aumere yo a un tirola a un tirolo y ya tomo de ayer a un bomber y a ti fa un yalote el yebo mecun yegua un bere ya un bere ya a toko a die a ti fa un tomo de un bere ya un bere ya a toko a die a ti fa un tomo de otro